Amigos míos espero estén súper bien el día de hoy y como ya vieron en el título vamos a dibujar la cuarta forma de este impostor este impostor más letal que hay vamos a empezar por su cabeza que será como la del típico tripulante salvo que el visor está un poco un poco dañado alguien aquí el que esté viendo este vídeo ya ha invocado a estos jefes finales dígame qué tal su experiencia está parecido algo se congeló el juego muy bien ya está la cabeza ahora tendremos que hacer un brazo para ir calculando más o menos la menos cómo va a ir el cuerpo no 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 ¿Alguien aquí sabe cuántas formas tiene este impostor, este jefe impostor? Parece que tiene demasiadas, ¿verdad? Ahora sí, podemos ir dibujando el cuerpo para luego hacer el otro brazo. También sus piernas, claro. ¿Cuál de todas las formas que hemos dibujado hasta ahora es su favorita? Coméntame aquí abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que mi forma favorita es la de araña. Creo que con las patas de araña podría treparse, tal vez, y atacar. ¡Suscríbete al canal! 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 otra, va a ser un poco similar. Gracias por ver el video. 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 Conmigo será hasta la próxima. Cambio y fuera. Chau. Chau. Chau.